Entonces voy a intentar hacerlo de pie. Yo quiero agradecer a Guillermo y a todo el equipo del gobierno de Neuquén por la amable invitación y la oportunidad que nos han dado de poder dirigirnos a vosotros y contaros qué es esto del gobierno abierto, qué es esto del Open Government. Entonces, por cierto, estoy descubriendo que la gastronomía neuquina tiene sus encantos, efectivamente. Es la primera vez que estoy en Neuquén y la verdad es que lo estamos pasando excelentemente. Pues muy bien, ¿qué es esto del gobierno abierto, qué es esto del Open Government? Pues mirad, Manuel Aristarán lo ha expresado una de las claves del gobierno abierto de forma absolutamente práctica, perfecta. Ha hablado de datos públicos, de apertura de datos, de poder ciudadano, del papel que tenemos que tomar como ciudadanos en el control y el apoyo de las tareas de gobierno. Control y apoyo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido viendo qué es esto del gobierno abierto, cuál es su origen, vamos a ver unas cuantas aplicaciones prácticas y reales que tiene y vamos a ver cómo evolucionamos. A ver. Muy bien. Pero yo lo que voy a hacer para empezar es hablaros de brujas. No, pero no de esas brujas, de brujas de la ciudad, de la ciudad belga. ¿Habéis estado alguna en brujas? ¿Lo conocéis? ¿Quién? ¿Qué te pareció, brujas? Es hermoso. En verano es hermoso. En invierno es muy frío, pero es hermoso. Para los que no habéis estado en brujas, bueno, voy a intentar hacer una presentación lo más 2.0 posible. Es decir, os voy a meter en líos. Estad atentos porque os puedo preguntar a cualquiera. Esto va a ser como una clase. Bien, brujas es una ciudad que está en el norte de Bélgica y es una ciudad, como ha dicho el amigo, es una ciudad preciosa. Es una ciudad que la veis y se ha quedado exactamente en el siglo XVI. No ha habido prácticamente cambios. Y brujas tiene una historia que tiene bastante que ver con la llegada de Internet al mundo del gobierno, al mundo de la política. Vamos a ver, en brujas, donde está ahora mismo, hay asendamientos, hubo asentamientos desde época prerromana. Dicen que uno de los problemas que tenemos los vascos es que estamos sin romanizar. Los belgas no, los belgas están absolutamente romanizados. Entonces, bueno, es una tierra pobre, poco fértil, no se podía plantar prácticamente nada, no había prácticamente ganadería. Entonces, el antiguo asentamiento donde está Brujas era un asentamiento muy pequeño, con una sola virtualidad que corría por el río Swin, Z-W-I-N. Que si hiciéramos un listado con todos los ríos del mundo aparecería en una de las últimas posiciones. Bien, pues eso era Brujas, un asentamiento muy pequeño, con muy poca gente, con muy pocos recursos y separado del mar con un pequeño riachoro que no era navegable. Entonces, en el año 1154 se produjo una tormenta de dimensiones bíblicas o católicas, por lo universal, en esa parte del norte de Europa. Entonces, la tormenta destrozó el antiguo asentamiento de la ciudad de Brujas, mató a prácticamente todos sus habitantes, pero, como dicen los economistas, tuvo una externalidad positiva. Desconfiar de los economistas. Y la externalidad positiva que tuvo es que abrió el cauce del río Swin. Z-W-I-N, ya saben, el río Swin está situado al final de toda la lista. Y lo convirtió en un río navegable. Unos pocos años más tarde, los habitantes de la ciudad de Brujas empezaron a construir barcos y se dieron cuenta que no solamente podían pescar en el río, sino que podían pescar en el mar. Y construyeron un incipiente puerto. El puerto hizo que se empezase a generar un pequeño comercio local, porque ya podían ir a otros pueblos de la costa y poder empezar a vender el pescado y los pocos boniertos que habían plantado en aquel momento. Entonces, bueno, unos pocos años más tarde, se produjo un hecho que cambió la historia de Brujas. Allá, justamente en esta ciudad, se produjo un primer intercambio comercial entre plantadores o comerciantes de vino de Gascuña, de Francia, con comerciantes de lana británicos que aparecieron por allá, se produjo un primer intercambio comercial y, bueno, Brujas se fue montando como uno de los puntos de comercio del norte de Europa. Los habitantes de Brujas, que no eran tontos, ampliaron el puerto. Ampliaron el puerto, lo hicieron para que naves de tamaño medio pudieran atracar y pudieran comerciar allá y se construye la bolsa de Brujas para intentar regular el tráfico de mercaderías. Pero el hecho diferencial, lo que cambió la historia de Brujas, fue algo que se produjo unos años más tarde. En aquel momento, los hermanos Polo habían abierto una línea de comercio con la China del gran Cancublai, convirtiendo a Venecia en una ciudad absolutamente próspera. Pues bien, en Brujas se produce un primer intercambio comercial, aparece un barco veneciano que traía sedas y traía especias de China, de ese famoso intercambio con China. Y es cuando Brujas despega como gran ciudad comercial del norte de Europa. En Brujas se construye una de las primeras universidades, con el dinero que traía ese comercio, se construyen las primeras universidades del norte de Europa. Brujas comienza a traer talento. Los jóvenes de esa parte de Europa quieren ir a Brujas, porque en Brujas es donde están sucediendo las cosas. Para daros una idea de la importancia de esa ciudad en aquel momento, solamente un dato. La reina de Francia, que se consideraba a sí misma la mujer más elegantemente ataviada del mundo, pasó por la ciudad de Brujas y volvió a París absolutamente deprimida, porque las mujeres de los burgueses de Brujas vestían mucho mejor que ella y tenían muchos más recursos económicos. Brujas es ese paradigma de esa ciudad que, sin tener medios propios, se convierte en un nodo de comunicación, un nodo importantísimo, y comienza a progresar y a prosperar. Bien, pero como nada es eterno, el río se va cegando, se va quedando, los barcos no pueden llegar hasta la ciudad de Brujas, y Amberes sustituye a Brujas hasta nuestros días como el principal puerto de comunicación del norte de Europa. Yo creo que tenemos bastantes cosas que analizar sobre en qué se parece la historia de la ciudad de Brujas a la llegada de Internet, la llegada de las TIC, las tecnologías de la información, al mundo de la política y al mundo de lo público. Son una tormenta y va a dejar, va a tener también algunas externalidades negativas y positivas. Los políticos que no sepan entender los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad con la llegada de las TIC, les va a pasar como aquellos habitantes de Brujas que perecieron en el intento, o como los dinosaurios que murieron con el famoso meteorito que se estrelló en México. Y porque esta llegada de Internet produce cambios, va a producir un cambio de paradigma de tales características, y lo está produciendo ya, que nuestro mundo, el propio suelo que estamos pisando a nuestro alrededor, va a cambiar. Porque estamos en el nacimiento de un nuevo tiempo. Un tiempo en el que las cosas están cambiando. ¿Pero qué es lo que cambia fundamentalmente? Pues fijaos, lo que cambia es el ciudadano. La idea de ciudadano. Internet coloca al ciudadano en el centro. Nace la figura del prosumidor. Pregunta. ¿Quién me puede decir que es un prosumidor? ¿Quién me puede decir que es un prosumidor? Es aquel que se suma a la producción de bienes o servicios. Deja de consumir y pasa a ser prosumidor. Eso es. Un prosumidor es, somos cualquiera de nosotros, porque, ¿cuántos de vosotros tenéis un blog? ¿Uno? ¿Dos? Bien, somos prosumidores, porque no solamente consumimos contenido, sino que también los estamos produciendo. ¿Cuántos de vosotros estáis grabando vídeos de vuestras vacaciones y subiéndolos a YouTube, por ejemplo? ¿Quién está subiendo fotografías a Facebook? Casi todos. Bien, pues fijaos. La historia nos dice que cuando Gutenberg inventa la imprenta, el primer libro que editó, ¿sabéis cuál era? La Biblia. Bien, pues ese pequeño invento de Gutenberg, hasta ese momento solamente podía leer libros, escribir libros y leer libros, la gente con muchos recursos, porque los producían a mano unos monjes que se dedicaban prácticamente a su vida a ello. A partir del invento de Gutenberg, cualquier ciudadano, pues no cualquiera, pero mucha más gente, puede tener una Biblia en su casa, puede leerla. Eso es el inicio del protestantismo. Porque la gente no solamente lee la Biblia, sino quiere interpretarla. Y la Iglesia Católica se encuentra con serios problemas. La invención de la imprenta cambió el mapa de Europa. Se produjeron guerras y cayeron imperios. Evidentemente hubo razones económicas, después de todo, también con ello, pero contribuyó poderosamente a un cambio radical del mapa de Europa. Hoy nosotros no solamente podemos leer lo que otros han escrito con el invento de la imprenta, sino que podemos también producir nuestros propios contenidos online. Yo tengo un blog, lo empecé a escribir. ¡Qué error! Hace cinco años, seis años, ¿eh? Hoy es una obligación. Bueno, tengo amigos que se dedican al mundo del periodismo, que hoy están en la plantilla de grandes diarios porque en su día empezaron a escribir un blog. La idea del prosumidor está cambiando el suelo que estamos pisando. Todos nosotros, antes solamente unos pocos, podían colocar lo que ellos pensaban en un medio de comunicación. Podían escribir un libro. Podían comunicar sus ideas. Hoy todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nace la ciudadanía hacker, que también ha explicado Manuel. ¿Qué es un hacker? Él lo ha explicado estupendamente. Pues yo un hacker lo considero, como hace P. Caimán en su libro, La ética hacker. Para mí un hacker es un ciudadano apasionado. Un ciudadano apasionado. A mí me gusta el mundo de la política. A mí me gusta el mundo de lo público. A otro le gustarán los caballos. A otro le gustará pintar. Si nos dedicamos a nuestra profesión, si nos dedicamos a nuestro hobby, a lo que nos gusta, con pasión, y le dedicamos tiempo, incluso a veces podemos llegar a vivir de ello, somos auténticos hackers. No nos dejemos confundir por los medios de comunicación que pintan a los hackers como piratas informáticos. Nada más lejos de la realidad. Los hackers son gente apasionada que dedica su vida, y dedica su poco tiempo libre, a hacer las cosas que realmente le gustan. Y se dedica a ello con pasión. Todo es bidireccionalidad. La autoridad, atención, gente de la universidad, es meritocrática. ¿Qué significa esto la meritocracia? Os voy a explicar con un ejemplo. A ver. En España, un día, un ministro decidió abrir un blog. No os voy a decir quién era el ministro, pero era Jordi Sevilla. Hoy lo he dicho. Bien. Este ministro era ministro de Administración Pública y un tipo muy avanzado. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con él antes de que lanzase el blog. Y él estaba convencido de que iba a tener inmediatamente cientos de miles de visitantes y cientos de miles de su comentario en el blog. Porque él era ministro. Bien. La realidad fue bastante más pobre y más triste. Tuvo unos pocos visitantes. Fueron creciendo. Hoy no es ministro. Sigue teniendo el blog. Y hoy tiene cientos de miles de visitantes. En Internet no eres lo que tú crees ser. En Internet eres lo que eres capaz de aportar. Eres lo que compartes. Solamente eres tu mérito. Hoy Jordi Sevilla en Internet tiene mérito. Antes no lo tenía. ¿De acuerdo? Nace la conversación global y las organizaciones comienzan a utilizar herramientas de la web 2.0. Bien. Estos son los cambios que tenemos a nuestro alrededor. Pensemos un momento. ¿Quién era el mejor, el mayor aliado de los gobiernos? Démosle una vuelta. Tengo la solución. Es la prensa. Cuando un buen político quería dirigirse a los ciudadanos, colocaba un comercial en la televisión. Cuando un gobierno quería comunicar algo a la ciudadanía, contrataba media página de un periódico o hacía una rueda de prensa. Bien. Internet está haciendo que el mundo de la prensa tradicional explote. Unos pocos datos. Son números de España. Los diarios españoles perdieron en 2010 un 20,4% de sus ingresos publicitarios. Solamente hay un caso, que es el diario ABC, que la subida es prácticamente cosmética porque empezaron a regalar, me parece, fueron sábanas, cacerolas, algo parecido. Bien, y esto es radical. Los medios de comunicación tradicionales cada vez reparten menos periódicos. Con lo cual, los políticos, los gobiernos, tienen muchas más dificultades para dirigirse al conjunto de la ciudadanía. Pero fijaos lo que está pasando con la televisión. Esto sí que es sintomático. Fijaos. Esa es la curva de las edades con las que la gente ve televisión. Fijaos que se dispara fundamentalmente a partir, el consumo de las protecciones se dispara fundamentalmente a partir de los 27 años. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la gente? Sí. Sí, ahí. ¿Dónde está la gente que antes veía televisión? Pues están con su ordenador, la televisión está al fondo, ya no ven los programas, sino que se baja la serie que quieren y la ven cuando ellos quieren. Y están viendo la serie y a la vez están charlando con sus amigos por Facebook o por cualquier otra red social. Es decir, cuando colocamos un anuncio como gobierno en la televisión, ¿somos conscientes de quién va a ver positivamente ese anuncio, ese comercial? Pues va a ver gente de una generación muy determinada. Si queremos llegar a la gente más joven, esa gente ya no está viendo la televisión en su mayoría. Pero, como decíamos antes, no estamos en el mejor de los mundos posibles. Quiero decir, no soporto el optimismo tecnológico. La gente que piensa que con la tecnología todo va a ser maravilloso y que de las puentes van a manar ríos de leche y miel. No, no, no. Estamos en un mundo diferente. Estamos en un mundo en el que, si esto pasa, el autoritarismo resucita con fuerza en todos los continentes. Según Freedom House, hubo cuatro veces más países que sufrieron un deterioro en sus derechos políticos que los que experimentaron mejoras. Estamos viviendo el auge de regímenes que combinan lo peor del liberalismo económico con lo peor del autoritarismo político. Es decir, esto es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y los ciudadanos están comenzando a enfadarse. En España, con los indignados, en Chile, los estudiantes en la calle, incluso en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo y de la felicidad y el sueño americano, ha habido cientos de miles de personas protestando, sí, por cuestiones económicas, pero básicamente por otra cosa, porque querían más democracia. Porque querían una democracia distinta. Porque la democracia representativa tiene límites y podemos intentar solucionar esos límites con un poco de creatividad y aportando más poder al ciudadano. Si yo puedo escribir en el muro de mi compañía telefónica de Movistar y sugerirles cosas, si yo puedo participar en un programa de televisión mandando un SMS, ¿por qué tengo que esperar cuatro años para ponerme en contacto con mis representantes políticos? No es lógico, ¿verdad? Parece que tendremos que empezar a cambiar algunas cositas, ¿no? Pues bien, vamos a hablar de algunos de estos cambios. ¿Os suena Barack Obama, no? Un chico negro que ganó una presidencia de Estados Unidos. Bien, pues este señor en el día D más uno, es decir, al día siguiente que es elegido como presidente de Estados Unidos, firma un manifiesto que yo creo que es uno de los papeles políticos más importantes de los últimos 20 años. Pasó prácticamente desapercibido. Pero ese manifiesto decía tres cosas. El gobierno debe ser transparente. Terrible, transparente. Dos, el gobierno debe ser participativo. Y tres, el gobierno debe ser colaborativo. Y esto es lo que viene. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Él lo ha explicado muy bien, él ha hablado de Open Data. Pues Pablo Galizar, que es un profesor de la Universidad de Deusto, un día dijo esta frase y se me quedó grabada. Todos los datos producidos por las administraciones públicas son datos públicos, porque los hemos pagado con nuestros impuestos. Por tanto, son datos que nos pertenecen. Radical, ¿verdad? Bien, pues lo hemos pagado con nuestros impuestos. Y excepto que sean datos que, evidentemente, de carácter personalísimo, o que sean datos que influyan a la seguridad nacional, son datos que nos pertenecen como ciudadanos. Y que los gobiernos, el gobierno o los gobiernos, deben aportárnoslo, deben hacer devolución de esos datos a la ciudadanía. ¿Cómo deben ser esos datos? Manuel lo ha explicado muy bien, pero yo tengo un pequeño resumen que creo que también os va a ayudar. ¿Cómo deben devolvernos el gobierno, los gobiernos, esos datos? Pues bien, en formatos usables, reutilizables, públicos, veraces, contextualizados y bajo licencias Creative Commons, bajo licencias abiertas. No, si hacemos leyes de transparencia que solamente signifiquen que yo como ciudadano pueda dirigirme a la administración pública y solicitar un papel, eso no es transparencia. Solamente son datos públicos si están online. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se manifiesta el principio de transparencia? Pues os voy a contar, os voy a mostrar cuatro ejemplos. El primero es Recovery.gov, que ya tiene unos años, en el que el gobierno norteamericano, mediante unos mapas GIS pesadísimos, pero que funcionaban muy bien, el gobierno norteamericano puso un plan de recuperación económica, el plan Recovery, y no solamente dijo dónde estaban las obras, que oposicionó todas las obras del mapa GIS, dijo cuál era el importe de cada una de las obras, y cuándo se terminaban, dijo cuál había sido la desviación presupuestaria. Es decir, un ciudadano de un pueblecito del condado X, en el estado de Oregón, podía saber cuál era la obra del plan Recovery que le había tocado a su pueblo, qué constructora se la había llevado, cuánto iba a tardar en construirla, y cuánto iba a costar. Esa información pública, pero si la que oposicionamos, y ponemos, y la taggeamos, es información mucho más útil para el ciudadano. El siguiente proyecto es Data.gov, que es el primer gran proyecto de apertura de datos públicos. Manuel hablaba antes de que ellos han tenido que scrapear páginas para tomar esos datos. El gobierno norteamericano ha construido ya los datasets para que cualquiera pueda tomar esos datos. Es proactivo. Es decir, no tengo que ir yo a construir la pequeña aplicación de Scraping, ir a la página a tomar los datos y construirlo. No, no, no. Ellos ya lo ofrecen. Ya ofrecen y están ofreciendo todos esos datos. ¿Qué datos? Meteorológicos, de carreteras, cuál es la farmacia que está de guardia, datos presupuestarios. Y todo esto está generando nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de riqueza. Solamente en España, el sector infomedial, yo que es como se llaman estas empresas que están comenzando a mezclar datos, a jugar con ellos, ha generado más de 600 millones de euros. Es decir, la apertura de datos públicos, además de ser democrática, sana y ayudar a nuestras sociedades, está produciendo puestos de trabajo y riqueza. Datos, eh... Ya está en marcha Open Data Asturias, Open Data Barcelona, Open Data Zaragoza. Quiero decir, es un movimiento absolutamente imparable. Y ya está en Argentina, va a llegar. De momento es la iniciativa ciudadana la que está poniendo esto en marcha. Pero los gobiernos van a poner en marcha esto porque es bueno para ellos, aparecen de una forma mucho más amigable ante los ciudadanos y generan puestos de trabajo. Con lo cual, los políticos más inteligentes van a comenzar a construir sus propias plataformas de apertura de datos públicos. Segundo eje de las políticas de gobierno abierto, participación. Y lo voy a poner no porque la participación sea buena, que lo es. No porque seamos todos más justos, más libres, más altos y más ruidos, con más participación ciudadana, que probablemente lo seamos. Sino porque, desde un punto de vista económico, los gobiernos deben aprovechar la inteligencia colectiva de sus sociedades. Y las TIC permiten ya a los gobiernos abrirse a la participación real de los ciudadanos. Si pensamos entre todos mejor que uno solo, ¿qué gobierno puede perder, se arriesga a perder, la capacidad de procesamiento de información de toda su masa de ciudadanos? ¿En qué se traduce? A ver, cuando comenzamos a hablar de todo esto de la participación, la gente que tiene más edad dice, no, si ya tenemos sindicatos, ya tenemos organizaciones civiles, ya tenemos ONGs. Sí, está muy bien, cumple su papel. Pero, como hemos visto con el caso de la prensa, una de las cosas que consigue Internet es que se desintermedie. Los organismos intermedios, los intermediarios sociales, están perdiendo parte de su papel. El papel de los sindicatos en España en los años 70 fue un papel brillantísimo. Hoy representan poco más que a sus afiliados. El papel de la prensa en la reconstrucción democrática española fue un papel fundamental. Hoy la prensa, chicos, ya no es lo que era. El papel de las ONGs en la construcción española en el tercer sector fue un papel brillante en los años 80. Hoy están en crisis. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos ya podemos hablar directamente con nuestros gobernantes? No necesitamos organismos intermedios que interpreten, o no los necesitamos tanto, que interpreten de lo que estamos hablando. Y la participación a través de Internet, a través de la red, cambia. Ya no son las mismas reglas de participación. Y vamos a ver en qué está cambiando. Fijaos, el ciudadano ya no se fija tanto en las grandes causas, sino que va a los problemas concretos. Ya no son tanto asambleas presenciales. Podemos hacer participación asíncrona. Ya no hablamos tanto de masas. Hablamos de microsegmentación. Además de reivindicación, que es necesaria, es buena y es positiva, hablamos de co-creación. Los hiperliderazgos están de capa caída. Yo no quiero macrolíderes, quiero meritocracia. Y de las comisiones cerradas pasamos directamente al crowdsourcing. Fijaos cómo la gente participa a través de las redes sociales. Las grandes causas, la paz mundial, el amor, todo este tipo de cosas, tienen muy pocos seguidores. No es concreto, no es real. La gente participa en cosas, en solución de pequeños problemas concretos que hacen mejor su vida. ¿Ejemplos de plataformas participativas que hay? Bien, el primero y principal es también del País Vasco. Se nota que soy vasco, ¿verdad? No, pero es cierto. IREQIA es el modelo que se está copiando ahora mismo en 44 países. Y nace allá. IREQIA es una plataforma de gobierno abierto y de participación. Echad un vistazo. Y hay otro modelo que se queda un paso más atrás para después saltar, que es Opina Extremadura. Opina Extremadura es tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos y de que es que el ciudadano pueda participar incluso en el trayecto legislativo de una ley. Pueda proponer leyes al gobierno, al parlamento, y pueda participar con su opinión en el trayecto que va desde el gobierno hasta el parlamento. Es decir, estamos hablando de hackear, volvamos al concepto, vamos a convertirlos en hackers sociales. No solamente, no queremos entrar en páginas web y poner de manifiesto que son malas o que son inexactas. No, no, no. Queremos como ciudadanos ser hackers sociales, hackers políticos. Entrar en el gobierno y decir lo que nos guste y lo que no nos guste. Tercera clave. Colaboración. Los gobiernos nacionales, regionales y locales deben colaborar entre sí y además con la empresa privada y con los ciudadanos. Deben cooperar en la innovación y compartir sus herramientas. Un ejemplo de lo que es este tercer eje del gobierno abierto, que es apps.gov. ¿Y cuántos de vosotros tenéis BlackBerry? Levantad la mano. ¿Iphone? ¿Android? Bien, todas estas plataformas tienen su pequeña app, su pequeña tienda de aplicaciones, ¿verdad? Tú vas, entras, te bajas la aplicación que quieres y la empiezas a utilizar. Bien, pues apps.gov es algo así pero a lo bestia. Es decir, un pueblito de Estados Unidos contrata o construye una aplicación que le está sirviendo fantásticamente para controlar los gimnasios, toda la parte de deporte. Bien, la termina, la construye en código libre, la sube apps.gov y otro gobierno la puede tomar, la puede reutilizar, la puede cambiar y evidentemente la puede volver. Y si la retoca y la mejora, debe volver a subirla con la misma licencia para que todo el mundo pueda. Es el principio de colaboración. Entonces, fijaos, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de Open Government? Y aquí habéis hablado mucho de tecnología. Yo he venido con la sana intención de no hablar absolutamente nada de tecnología porque además de esto sabéis bastante más vosotros. He venido a hablar de valores. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de gobierno abierto? Pues fijaos, a mí me gusta compararlo con una paella. ¿Habéis comido paella alguna vez, no? Bien, la paella puede llevar calamares, pollo, gambas, absolutamente muchísimas cosas. Pero hay algo que no debe faltar en la paella, por si no es paella, que es el arroz. Bien, pues al gobierno abierto le podemos meter voluntad de servicio, cambio organizativo, transparencia, cambios de forma de relación, colaboración, cambio cultural, participación. Pero si no tiene cambio de actitudes, no es gobierno abierto. Y vamos a ver qué son esas actitudes. En primer lugar, cambio cultural, cambio cultural, de la administración tautológica a la finalista. Es decir, esa es la famosa pescadilla que se muerde la cola. ¿No existe esa frase aquí? Pues es cuando un problema es que no se puede resolver porque tiene el mismo, el mito griego de uroboros, ¿no? La serpiente que tiene, pues bien, esa es la famosa pescadilla. Hay que volver a los orígenes. El verdadero objetivo de la administración pública, atención, frase revolucionaria, es servir a los ciudadanos. Esto es toda una noticia, ¿verdad? Bien, la administración pública ha cogido... Uf, cogido. Cuando esta presentación está hecha para ser expuesta en España. Digamos, la administración pública ha tomado vida propia y parece que tenga sentido en sí misma. En segundo lugar, reingeniería de procesos. Veo que conocéis la administración pública. A ver, aquí hemos hablado mucho de gobierno electrónico. Bien, el gobierno electrónico hace más fácil la vida a la gente, más sencilla. Y eso no es poca cosa. Quiero decir, todos los esfuerzos que se inviertan en gobierno electrónico son esfuerzos bien planteados. Valen mucho dinero, pero es necesario hacerlos. Cuando hablamos de gobierno abierto, no estamos hablando de gobierno electrónico. Estamos hablando de cambiar las cosas. De que funcionen de otra forma. Hacer esa reingeniería de procesos. Simplificar los procesos. No basta con aligerarlos. Hay que eliminar muchos de ellos. El gobierno electrónico no se cuestiona los procedimientos. El gobierno abierto sí. ¿De acuerdo? Cambios organizativos. Las organizaciones no están pensadas para servir al ciudadano. Ni existe una regulación. Es totalmente autofagocitaria. Hay que producir esos cambios organizativos necesarios para realizarlo. Cambio en las formas de relación. Los ciudadanos se relacionan entre ellos, como hemos dicho antes, con móviles, chats, con messenger, etc. La administración pública española se relaciona conmigo mandándome una carta certificada con acuso de recibo. Y ahí, si no, yo estoy en casa. Y es una multa. Estoy jodido. Y es responsabilidad mía, si no leo el boletín oficial del Estado. Cosa que compramos todos a menudo, ¿verdad? Bien. Hay un ejemplo. Esto fue hace aproximadamente un año. El ejército español jubiló las últimas 300 palomas mensajeras alistadas. Una de ellas con grado de sargento. Es decir, las prácticas de los gobiernos y las prácticas de los ciudadanos están muy alejadas. Debemos comenzar a repensar. El gobierno abierto no es poner internet a un proceso que ya existe. Es repensar ese proceso. Es decir, ¿sirve? Bien, sirve. Cumple su función. Si le metemos internet, ¿va a ser más eficiente? Sí o no. ¿Y por qué no lo repensamos? ¿Por qué no tomamos el tiempo previo para pensar qué procesos de la administración pública, qué procesos de los gobiernos podemos mejorar? ¿Qué procesos no tienen sentido? ¿Qué procesos lo tienen? Y crear nuevos procesos. Aquí no sé, pero en España sobran y faltan funcionarios públicos. Sobran viejas profesiones. Cosas que no tienen sentido. Y faltan funcionarios públicos comprometidos con los cambios y con nuevas habilidades. Y vamos a hablar de las actitudes. Esas nuevas actitudes. Y se resumen todas las nuevas actitudes en una sola, que es escuchar. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué necesitan? Solo sabemos lo que necesitan a los que servimos. Solo si sabemos lo que necesitan a los que servimos podremos escucharle bien. Los gobiernos tienen que hablar menos y escuchar más. Tienen que ser una enorme oreja dirigida a los ciudadanos. Y aquí viene la parte comercial, que es lo que hemos definido como el cuarto eje del gobierno abierto, que es la escucha activa. ¿Qué sucedía antes? Yo no sé, vosotros en mi pueblo, yo soy un pueblo muy pequeñito en el País Vasco, cuando tenías un problema con el ayuntamiento, ibas al ayuntamiento y hablabas con el concejal para que lo intentases resolver. Si el problema era más gordo y no te hacían caso, escribías una carta al director del diario provincial. Y si el problema ya era más gordo, les ponías una denuncia. Bien, ¿qué sucede hoy? Los ciudadanos hablan, sí, pero no solamente están hablando, no solamente están quejándose, no solamente están aportando mejoras directamente con los concejales, lo están haciendo en internet y en las redes sociales. Por tanto, no es descabellado que un gobierno serio que quiere ser deficiente, que quiere escuchar a los ciudadanos, comience a escuchar activamente y a conversar con los ciudadanos de forma activa en la red. Un viejo amigo, que es alcalde de un municipio bastante grande de España, me explicaba de la siguiente forma, ellos tenían una web absolutamente magnífica, llena de procesos de gobierno electrónico, habían solucionado, habían facilitado la vida a la gente y me explicaba su paso a diversas plataformas, diversas redes sociales, de la siguiente forma, dice yo tengo que hacer que el gobierno esté donde están los ciudadanos, donde están los vecinos. Por tanto, evidentemente, si no vienen ellos a mi página web, tendré que ir a buscarlos donde están. Esa es una forma, pero después también hay que escucharlos. Hoy la gente se queja en Facebook, en España se queja en Twenty, en Brasil aportan soluciones en Orkut, lo hacen en sus blogs, lo hacen en muchísimos sitios. Bien, pues tenemos que escucharles. ¿De qué forma? Pues nosotros desde Autoritas hemos montado una aplicación de escucha activa que sirve para que los gobiernos escuchen de forma permanente y conversen con los ciudadanos. Es una aplicación basada en la web semántica que lo que hace es capturar lo que están diciendo de lo que están hablando los ciudadanos y lo sirve de forma, bueno, esto vamos a pasarlo de una forma más directa porque es una aplicación que lo que hace es que cada responsable político esté recibiendo dentro de su área, el que se ocupa de educación, va a recibir las quejas que está haciendo sobre el mundo educativo. O sea, a cualquier nivel, el que se ocupa de sanidad va a recibir las quejas que están emitiendo los ciudadanos en el mundo sanitario. Va a estar integrado dentro del workflow de la administración. ¿De acuerdo? Evidentemente, geoposicionándolo, localizándolo y, a ser posible, también se puede valorar de forma humana. Y yo quiero terminar, ese ha sido el pequeño break comercial, yo quiero terminar con... Este señor es David Bowie y esta canción habla de cambios. Pues, el mensaje final yo creo que es bastante claro. El mundo del gobierno, el mundo de la política y el mundo de la tecnología tienen que comenzar a entenderse y a caminar juntos, a confiar el uno en el otro. El futuro de nuestras sociedades va a depender de lo que seamos capaces de caminar juntos, de lo que seamos capaces de innovar, de lo que seamos capaces de transformar. Entonces, yo si me lo permitís, os dejo aquí y espero vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Gracias.